¡Vamos allá! Mi completa Natalie Rey Que Dios me los bendiga y bendiga sobre todo su amor Entonces vamos a gozar Rey, mi hermano Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso Me la pone en el abatazo Y sin invitar a salir, dice paso Ella se lo crea, si lo pierde Nunca me entiende por si acaso Me la pone en el vaso Y fue la boca que derraba ese vaso Las solteras de esta noche O de tanque Se acabó la relación con la vida Se cañó el infinito ¡Sal y ferrea! 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 ¡Dice! ¡Dice! ¡Sal y ferrea! 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 ¡Hey! ¡Ajj moje! Se acabó la relación, no la vida 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 Se acabó la relación